Pues lo de siempre, sígueme aquí, estoy también en Twitter, estoy en Instagram, estoy en todos los sitios habidos y por haber. Voy a empezar una nueva cosa, ¿vale? Un noticiero, una cosa de noticias y demás. No sé cómo va a salir, así que por favor, si te gusta, pues, ya sabes. Dale a me gusta, compártelo, comenta algo, haz algo, en general, así como dato. Hoy vamos a empezar con una cosa maravillosa, y es que, ¿sabéis? ¿Sabéis esa maravillosa empresa francesa? Maravillosa, de verdad, te lo juro, yo los quiero con todo mi corazón. Os explico. Básicamente, ahora, cos patata, han decidido poner en sus juegos anteriores que... No, es que miras, tiene un 20% de descuento y diréis... Bueno, pero eso ya salía, ¿no? Cuando entrabas en el juego, en la parte derecha del... del menú, te salía... ¡Ey! Para vosotros. Recordad que tenemos este juego nuevo. Y tal. Puedes abrir el mapa y hacerte un pop-up. Estos días está pasando lo del Black Friday, unos titulares de 70% de descuento por aquí y 80% por acá. Que será lo próximo que nada más encender la consola, de repente, te salga... ¡Ey! Por cierto, ¿sabéis que hemos sacado un nuevo Call of Duty? También ha pasado. Dicen, hostia, es que no hemos vendido suficiente. Vamos a poner anuncios en el triple A. Pero en fin, vosotros cooperáis. ¿Qué opináis? Contadme. Porque, hostia... Tiene pinta de que esto se va a poner feo. 3